Hola a todos, soy María, vuestra profesora. Os voy a enseñar cómo entrar al aula virtual. Una vez que encendáis el ordenador, abrís el navegador y en la barra de direcciones escribís aula virtual. murciaduca.es. Le dais a la tecla intro y aparece la pantalla con el aula virtual donde está alojado nuestro curso. Lo primero de todo es acceder a él. Arriba a la derecha, en el botón acceder, pulsáis y aparecen dos cuadros en los que tendréis que insertar vuestro nombre de usuario y contraseña. Os recuerdo que el nombre de usuario es vuestro NRE, es decir, el número regional de estudiante. La contraseña es vuestro DNI con la letra mayúscula. Una vez que lo habéis escrito, pulsáis en el botón acceder y ya estáis dentro. Veis que arriba a la derecha aparecerá vuestro nombre y apellido. Aún sin foto y esta es la primera tarea que vais a tener que hacer antes de entrar en el curso. Poniendo el ratón encima, el cursor encima, vais a preferencias y después a editar perfil. Pulsáis en editar perfil y aparecen vuestros datos. En la parte donde dice imagen del usuario es donde vais a añadir una imagen que os identifique, preferiblemente una foto tipo DNI. Para ello podéis añadir la imagen subiéndola o simplemente la buscáis en el ordenador, arrastráis y soltáis. En el botón que aparece abajo del todo donde dice actualizar información personal, pulsáis y veis que automáticamente ahora aparece vuestra foto. Bueno, ya está hecha la primera tarea. La siguiente es entrar a lo que propiamente es nuestro curso. En la pestaña donde dice mis cursos vais al vuestro que es English, SPA, Level 2 y pincháis. Aparece ya nuestro curso. Ya estáis dentro y ya estáis preparados para empezar a hacer los ejercicios y ver las aplicaciones. Es muy importante que no se os olvide cerrar sesión una vez que hayáis terminado. Otra vez colocando el cursor encima de vuestro nombre, vais hacia abajo, pulsáis en cerrar sesión y hasta la próxima. Nos vemos en el aula virtual. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video